Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Marco Barrera no quiere pensar mal, pero considera que Callum Smith será un buen sparring para Artus Betterby, rumbo al pleito entre rusos contra Dimitri Vivol, Betterby pondrá en juego sus títulos de peso semicompleto del CMB, OMB y FIB, este sábado contra Callum Smith, pelea donde el nacionalizado canadiense es amplio favorito y ya con la mira puesta en Vivol, por lo que la pelea de este fin de semana sería de preparación, no sé, igual y peco de lo que estoy pensando, pero como que le pusieron un buen sparring a Betterby, dijo Barrera en el canal de Provox TV, saben que va a ganar, saben que le puede hasta atropellar arriba del cuadrilátero, Betterby aún no enfrenta a Smith, pero ya se dice que hay un acuerdo firmado para unificar todos los títulos de las 175 libras en Arabia Saudita con Vivol, monarca de la AMB y Arthur tendría parte de su preparación con Smith, considero Barrera, ojalá que mi pensamiento esté mal y Callum haya sido contratado para dar una buena pelea, intentar dar sorpresa, intentar darse cuenta porque en Inglaterra es un gran boxeador, agregó, pero para mí en lo personal, creo que es un buen sparring que le están poniendo a Betterby para quedar listo para Arabia Saudita, donde el cheque va a tener muchos ceros contra Vivol, lo que tiene claro Barrera es que Callum Smith tendrá una noche muy complicada contra Betterby, donde el inglés está obligado a dar una gran pelea luego de lo que ofreció contra Canelo Álvarez en 2020, quiero pensar que está obligado a salir a hacer su mejor papel, añadió el excampeón mexicano, ¿por qué? porque lo vimos ante Canelo que no hizo nada, se fue para atrás, se quejó de que le pegaban todo el tiempo en el brazo, ahora no estará enfrente Canelo Álvarez, pero sí el monstruo de las 175 libras, quien aprovechará cualquier momento para acabar con Callum Smith, quien estará en un barril de pólvora, se tiene que poner las pilas, porque enfrente va a tener el monstruo de su división, si quiere sacudir esa derrota contra Canelo, tendría que salir a hacer una estrategia extraordinaria, hacer una mejor pelea e intentar quitar el movimiento que tiene, el ir para adelante a un Betterby que dice tira ese 1-2 como recto y los volados los tira con todo, todo el tiempo va a estar sentado en un barril de pólvora, porque donde lo agarre mal parado se va a ir a la lona, concluyó, pero nos tiene que demostrar de que está hecho, porque también lo pusieron para ser un retador, debe tener un grado de dificultad, pero lo tiene que demostrar arriba del cuadrilátero.